Con respecto a las ambulancias que fueron entregadas el día viernes en el hospital Carrillo en Mendoza por el señor gobernador y la señora ministra, tenemos tres ambulancias para el sur. Yo les comentaba también que gracias a la gestión de la ministra farmacéutica Claudia Najul, y al señor gobernador, han tenido un muy buen sentido de equidad en cuestión de poblacional, de salud, y han dispuesto que una de las ambulancias de terapia intensiva móvil, para que tengan una idea, es como la que tiene el coordinado, por ejemplo, que el año pasado se entregó un acero kilómetro, que tienen para brindar asistencia respiratoria mecánica, un respirador, tienen monitores, es decir, para realizar traslados de alta complejidad, los que van acompañados de enfermeros, médicos, que cuando alguna situación especial del paciente lo requiera, ha sido destinada al hospital de Uspallata, que fue estrenada desgraciadamente al otro día con los de Orcone, y otra ambulancia destinada al hospital Chestacó. También Alvear y Malargue, mañana me están trayendo, ya he recibido el viernes, son ambulancias de mediana complejidad, tienen un ciclador en vez de un respirador, pero permite la asistencia respiratoria para traslados de menor distancia, y también son de mediana complejidad y va a recibir uno al hospital de Alvear y Malargue.